¡Holi! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox Estamos en Fli de Facility Y bueno, vamos a ver Que tal nos va, que tal nos toca Ah Ahora no aparece El clarito Uy, soy la bestia, vale, vale Me buta, me buta Voy a poner esto así Y vamos a atraparlos A todos, bueno eso sonó muy a Pokémon, pero ustedes me entienden, ¿verdad? Yo sé que sí me Entienden A ver, vamos a ver Ah, es el Ah Entonces si salió este Es lo que decía en el video de ayer, si salió este ¿Por qué para botar no salía el blanco? Toma Uy, tenía Preparado para apretar la Q Pero no lo necesité Vale, ahí Cady Ah La otra chica está por allá Y no sé si vaya a regresar por aquí Hola Hola Vale, yo me voy por aquí Ahí está Sabía, sabía Ah Aquí, perfecto Ah, ya sacaron a A Cady Pero bueno, no importa Hola Hola, cara de bola Hola, cara de bola Te voy a atrapar 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 Uy Hola, Fancy Te mando un saludito Y un bechi en tu cocoro Gracias por traer la playera del canal Vale, ella aquí Y tú Perfecto Llevo tres Me falta una Aquí la voy a meter Y creo que Fancy Fue la que salvó A Cady Pero Ay, ya me salvaron A una Ya me salvaron A una Ya me Ya me las están salvando Oiganme Hola Hola Toma Uy Tú fuiste la que salvó A todas Ven para acá Ay, Dios A ver Tú Aquí te quedas Gracias A ver Dónde están las demás Van a venir por ella Eso es segurísimo Entonces Voy a cerrar aquí Voy a revisar por acá No viene nadie Uy Fallaron por allá Perfecto ¡Ah! ¡La vi meterse! Vi sus piecitos Ven para acá Y tú Ven para acá Ven para acá Ven para acá Toma ¡Ay, Dios! Vale Y ahí está Cady La vi La vi ahí Vale Tú Ven para acá Y Te voy a llevar Al otro lado Para que Sea un poquito Más difícil Sacarte ¿Vale? Vale Correcto Correcto De acuerdo De acuerdísimo A ver Por aquí Ay, ya sacaron Es que Sabía que Fancy Estaba ahí Entonces Para que pueda venir Por Barbie Real Tiene que pasar Forcesamente Por aquí Hola Hola Toma Uy Se congeló Se froncenio Vale Por aquí Están hackeando Una computadora Mira Oye Fancy Lo siento Fancy Mira Fancy Ay Se resbaló Por las escaleras Aquí No puede ser No puede ser No llegó Brichu No llegó Por 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 Cady Y Fancy Ya valió Entonces Brichu Debe de estar Por aquí Hola O no vino Por ella Vale Es hora No hackearon Ni una computadora Lol Ay, ya te vi Hola Uy Ni una computadora Hackearon Nunca me había pasado Esto Siempre me habían Hackeado Computadoras O sea Una o dos Pero siempre Habían hackeado No hay que Ninguna Lol A ver Me meto por aquí Y se habrá Acabado Esto Uuu 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 Acabamos Acabamos Tirarirari Tirarirari Uuu Está bien ya Me relajo Me voy corriendo Ay Que buena partidita Fue muy divertida Bueno Yo me divertí Es que a mi me gusta Hacer la bestia Me agrada demasiado Ay También me dijeron Que probara El El parkour Del trade Luego lo probaré Vale Y ya les diré Les estaré platicando A ver que tal A ver por aquí Perfecto Hacia acá Tirarirari 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 Llevo un orden ¿Eh? Vale Te dejo eso Para que puedas Ahí entrar A mi orden Me caí Por estar viendo Hacia atrás Me caí Pero bueno No importa Tarirá Se cayó Ahora yo te voy a Acercar a ti Yo te voy a Acercar a ti ¡Oye! ¡Te salvó! ¿Por qué te salvaste? Tenías que caer Vale Ahora sí Toma No, 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 no No, 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 no Hmm, a ver qué tal. Ay, por cierto, ya estaba aquí, tengo que checar aquí al ladito si hay computadora. No hay, vale, vamos al laberinto. A ver si hay. Uy, ya me salió. Es que más o menos me lo hace esto. Vale, no hay. Voy a ir aquí a la cosita esta blanca, a ver si hay. Aquí sí, perfecto. Y aquí vamos a ir hackeando. Hackeando, hackeando. Vale, ya listo, perfecto. Espero, uy, dejé esto muy alto. Espero que estén hackeando. No. Estén hackeando por lo menos otra computadora. Uy, qué bien. Alguien falló, ¿dónde fallaron? Aquí en la casa, ok. No sé si están hasta arriba. Ay, yo popo. Ay, yo popo. Yo me voy. Yo me voy aquí y... Uy, ya terminaron dos computadoras. ¿Qué es esto? Pero no te vayas. Hackea conmigo. Hola, Caddy. Ay, Dios. Vale, vale. Están todas viniendo. Yo estoy viniendo. Yo sé que podemos, yo sé que podemos, yo sé que podemos, yo sé que podemos. A ver, aquí, perfecto, perfecto. ¡Al granero! ¿O hay por acá alguna? Sí hay, hay dos. Vale, las dos que nos faltan. Uy, Caddy, tú y yo podemos. Yo lo sé, yo estoy completamente segura de que podemos lograrlo. Y Brichu también lo lograremos, yo lo sé. Estoy completamente segura de eso. Vale, uh. Uy, uy. Vale, se fue, entonces. Podemos hackear esto. Vamos para acá, rápido, 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 rápido. Si lo hacemos entre las tres, lo hacemos rápido. Además, que si estamos las tres, podemos confundir a la bestia. Y hacerla perder un poco el tiempo. Y aquí al ladito tenemos una puertecita. Así que podemos ver de abrir luego la que está aquí al lado. A ver, listo, perfecto. Vamos a la playa. Lo siento, es que yo no sé mucho de escuchar música, pero últimamente, les juro que últimamente he estado escuchando demasiada música. Pero, pues, bueno. ¡Sí, feliz! ¡Ay, qué linda! ¡Listo! Falta Fancy. ¿Dónde está Fancy? Vale, ahí está la bestia. Nos observa. No, no vayas, no vayas, no vayas, no vayas. Aguas. ¡Fancy, sal! Le voy a poner Fancy, sal. Me va a decir pimienta. Allí está, vente, vente, vente. ¿Y ahora a dónde se fue la otra chica? ¡Cardie! Salte. ¿Tú? Salte. ¡No! ¡Se fue! No puedo creerlo, es la única que alcanzó a salir fue Fancy. ¡Ay, qué triste! Yo quería que saliéramos todas juntas. Pero, pues, ni modo, aún así salimos. Fancy se lo llevó todo. Pero, bueno, espero que les haya gustado este videíto. Si fue así, denle like, suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo. Y, pues, nada, los quiero mucho. Bye. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!